Ghost Recon ¿Quién diría que una franquicia que en su momento fue de las más aclamadas del mundo de los shooters terminaría convirtiéndose en... ¿Shane? ¿Shane eres tú? ¿Tú? Miren, no quiero hablar de eso en lo que se convertiría Ghost Recon. Tampoco es que sea un fantasérrimo de la saga. Y la verdad los shooters tácticos nunca han sido de lo que más me agrada. Personalmente siempre he sido más de juegos como Halo o Gears. Pero hoy no vengo para eso. Hoy vengo a hablar del que para mí es el mejor o al menos es el juego que más he disfrutado de toda la saga Tom Clancy's. Ghost Recon Future Soldier. La trama de este juego es extremadamente simple. El juego comienza en Nicaragua poniéndonos en la piel del equipo Ghost. Ellos van tras la pista de un determinado cargamento. Aquí podemos ver un poquito del método de los Ghost. Pero cuando se supone que tenían todo controlado, el cargamento termina siendo una emboscada que termina con la vida del equipo. Provocando que un nuevo equipo, esta vez llamado Hunter, inicie una cacería por todo el mundo buscando a los responsables de la muerte de nuestros camaradas y hacerlos pagar. Me gusta que el concepto principal del juego sea la venganza, pero es algo que no vamos a ver muy explotado. A lo largo de esta aventura vamos a controlar a Kozak, el típico miembro ruso y callado de una unidad estadounidense. Pero como siempre, el más badass. El primer despliegue del equipo es en Bolivia, hasta donde rastrearon que el cargamento que mató a los Ghost tuvo que pasar. Su objetivo es asegurar a un miembro del cártel que decidió vender a sus compañeros. Estamos hablando de una misión de combate urbano tremendo en la que se nos explican la mayoría de mecánicas y el tono general de la obra. Pienso que esta misión es una introducción ideal y al mismo tiempo una perfecta práctica para el tema de las coberturas, el manejo de nuestras armas y determinadas mecánicas que hay con nuestro equipamiento. Como también tener incursiones y todo lo demás. Más adelante dentro de la misma misión se nos introducen sí o sí el tema de los silenciadores, marca icónica de esta franquicia y ahora sí las verdaderas mecánicas de sigilo, como usar un sensor y demás. Tengo que decir que no me gusta que el juego sea tan restrictivo de hacerte perder a la primera que hace saltar una alarma, pero considerando que en esta misión se balancean a la perfección el sigilo y los tiroteos frenéticos, pues tampoco me parece un drama, porque al final terminamos con esta muy buena y divertida sección en la que sacamos al VIP con pistolas, que me recuerda mucho a esta otra sección de Black Ops 2 un año después. En la siguiente misión vamos a Zambia, donde encontramos una conexión entre nuestro informante y un tal Macaba, así que tendremos que llegar a plena luz del día y eliminarlo. Esta misión me gusta por varias cosas, la primera es que podemos ver los horrores que ocurren en países como este gobernados por señores de la guerra, eso es lindo. Y la otra es que nos introducen el camuflaje óptico, una de las mayores armas que vamos a tener a lo largo de la campaña. Su función es simple, nos hace casi invisibles o al menos indetectables a simple vista. También tenemos mecánicas como los disparos en simultáneo que hacemos con nuestros compañeros que son ideales para el sigilo y nos permite hacer un buen uso del resto del equipo. Y también otro gadget super interesante es esta vista electromagnética o de rayos X que nos permite ver a los enemigos a través de las cosas, que es útil todo el tiempo, pero lo será más en misiones donde veamos tormentas o cosas que dificulten nuestra visibilidad. Después de un rato de seguir a Macaba, lo damos de baja y tenemos que asegurar un cargamento en un aeródromo, conservando el sigilo. Lo malo es que todo se va al carajo y el avión Carbguero se iba a despegar, pero le rompemos las alas, choca, tenemos que ir a asegurar la black box y ahí todo esto da lugar a brutales tiroteos muy intensos con la milicia del lugar en medio de una tormenta de arena y después una gran sección de aguantar oleadas enemigas en lo que llega nuestra extracción. Nada nuevo, pero muy divertido. Gracias a la información obtenida, descubrimos que este entramado era mucho mayor de lo que parecía, implicando situaciones geopolíticas de alto orden. Por eso vamos ahora a Nigeria, donde tenemos que asegurar a un agente de la CIA que fue capturado, quien tiene información de quién y por qué quiere desestabilizar la situación ya de por sí inestable en África. Este es nuestro primer contacto con otra de nuestras mayores herramientas, el dron, un gadget que nos servirá para colarnos ya sea de manera terrestre o volando en cualquier sitio. Es un amor ese dron y el juego te incentiva a usarlo mucho para proceder de la mejor manera siempre que se pueda, estando un paso por delante del enemigo. En esta misión tenemos mucha más infiltración y más horrores de la guerra, y después de infiltrarnos y acabar con todos los enemigos del lugar, encontramos al agente de la CIA, quien probablemente no lo pasó muy bien. En este punto las fuerzas enemigas no superan el número y de manera absurda, por lo que el tío Sam nos ayuda enviando un misil Predator para salvarnos. Me pregunto dónde vi esto antes. La misión entonces da un giro, porque el informante de la CIA tiene todos sus archivos y evidencias en el maletero de un coche en una gasolinera, por lo que tendremos que ir a asegurarlo colándonos en las cloacas, pero lógicamente poniendo a salvo primero al informante. Tenemos más tiroteos brutales, más horrores, más infiltración, mucho uso del dron para barrer la zona, y finalmente tenemos una pelea contra helicópteros, hasta que al fin nos saquen de este lugar. Una misión bastante entretenida. Con la información del agente de la CIA llegamos a Pakistán, hasta donde rastreamos un pez gordo en el negocio del tráfico de armas, quien nos acercará más a resolver este entramado. La misión nuevamente es de mucho sigilo y por alguna razón me hace pensar en Battlefield 3, eso me gusta. Luego de infiltrarnos encontramos a la mano derecha de quien buscábamos, así que usamos nuestro dron, masacramos a su gente y lo capturamos, triangulando la ubicación del cabecilla. Llevándonos a un caos de batalla en la que tenemos que ser eficientes para atrapar al traficante en un entorno urbano, y al mismo tiempo tener cuidado de las fuerzas militares pakistanis, que estaban teniendo una operación en paralelo que servía como tapadera de la nuestra. Y cuando parece que por fin llegamos con el tipo, tenemos una escena que recuerda mucho a la primera del juego en la que fallece el primer equipo Ghost, pero esta vez afortunadamente el equipo no sufre mayores daños. Entonces tenemos una sección que me recuerda mucho a la primera de Spec Ops de Lyle, en la que tendremos que frenar el vehículo del traficante. Lo malo es que aquí no tiene las mismas intenciones narrativas, pero es igualmente divertida, y cuando el vehículo se vuelca, tenemos una fuerte batalla para eliminar las fuerzas de alrededor y finalmente lo damos por capturado. Ahora tenemos que ir a Rusia, al Ártico, donde el equipo Ghost está acompañado de un vehículo Warhound, armamento de combate de punta, que en concepto me parece muy similar a los Cloud de Black Ops 2. Estamos en el Ártico porque rastreamos las operaciones de los traficantes hasta una estación meteorológica abandonada por aquí. El objetivo es simple, tenemos que obtener toda la información que podamos al respecto de estas instalaciones y también destruirlas. En esta misión vamos a explotar más que nunca cosas como los sensores y el Drone Bat, además de que usar el Warhound para destruir a los rusos y sus comunicaciones es de lo mejor. Esta misión se puede hacer muy sencilla si le damos un buen uso al Warhound, eso se aprecia, tampoco es que te obligue sí o sí a usarlo, pero siempre va a ser mejor hacerlo que no hacerlo. Después de mucho batallar, tanto en la superficie como bajo tierra, conseguimos la información, destruimos las instalaciones y llegamos a la extracción. Ya les digo yo que esta misión no da mucho de sí, pero es entretenida y termina escogiéndole cariño al Warhound. No esítan, pero se aprecia. Somos nuevamente desplegados en Rusia, esta vez en la parte más europea del país, donde tendremos que infiltrarnos en un aeropuerto y destruir tecnología rusa avanzada. Esta misión me fascina por su ambientación, además de que la visión nocturna aquí sí funciona como debería, no es Halo Reach. Con ayuda del Drone, limpiar la zona y asegurar el aeropuerto se hace hasta cierto punto sencillo, solo es cuestión de elegir bien nuestros objetivos y lo tendremos hecho. Aunque eso sí, un solo error y estamos muertísimos, pero con eso superado, todo se complica hacia la parte final de la misión, porque habiendo cumplido la misión, tenemos que secuestrar unos vehículos que por alguna razón se mueven super lento y super tosco para llegar a la zona de extracción, donde tendremos otro tiroteo sumamente intenso, manteniendo nuestra posición y luchando hasta el último cargador hasta que lleguen por nosotros. Que ya me dirás tú que hace un helicóptero americano colándose en territorio ruso como si nada, pero bueno. Luego de esto, un misil ruso llega a Londres, donde ocasiona una auténtica masacre. Todo apunta a que los autores fueron Ravens Rock, la organización que causó la muerte del anterior equipo Ghost y que estarían a punto de derrocar al presidente ruso Bolodín. Pero eso de momento no nos compete, seremos desplegados en Georgia, ya que la trayectoria del misil indica que fue lanzado desde Dagestán, frontera georgiana con Rusia. Allí una unidad georgiana fue desplegada para obtener información al respecto, pero se perdió el contacto. Así que nuestra misión será ir a rescatar a esa unidad y conseguir la información que podamos. Una vez llegamos allí, nos infiltramos en un pueblo y seguimos avanzando hacia nuestro objetivo, con quien establecemos contacto en cierto punto y nos revela que solo queda un superviviente de la unidad. Esta misión tiene algo particular y es que por el clima, nuestro equipo sufre ciertos desperfectos. El HUD tiene fallos, hay muchas veces en las que no podremos desplegar el dron y así se le añade algo de dificultad a una misión que de por si no era precisamente fácil. Luego de mucha infiltración, llegamos a una iglesia en la que estaban interrogando a Osadne, el único georgiano superviviente, quien se nos une para batallar hacia la extracción, que como no, tendrá que ser a tiros nuevamente. Ah, y para esta parte ya nos quedamos definitivamente sin HUD, elemento del que en este contexto y en este juego en especial somos dependientes de sobremanera. Entonces los dos rusos nos acorralan completamente, pero logramos nuestro objetivo de escapar con Osadne sano y salvo. Mientras nosotros hacíamos nuestras operaciones, Raven's Rock empieza a hacer sus movimientos y tenemos dos hombres clave identificados. El primero es el líder de operaciones, un tal Bukharov, y el otro es el actual presidente de Rusia, dado que el anterior fue derrocado. La resistencia rusa ha intentado batallar por su cuenda, pero no está pudiendo hacerlo en condiciones por la superioridad en ciertos recursos como el combustible que tiene Raven's Rock, por lo que viajamos hasta el mar noruego con el fin de asaltar una plataforma petrolífera que alimentaba a la organización para equilibrar la balanza. Entonces nos infiltramos en el lugar, batallamos intensamente, provocamos la autodestrucción de la planta y nos extraen. Simple. Después de nuestro movimiento, la resistencia rusa ha podido resistir mejor, pero siguen desorganizados, por lo que necesitan un líder. El hombre ideal es el general Duca, un patriota auténtico y un badass, pero está siendo acorralado por Raven's Rock para que no pueda intervenir en el conflicto. Por lo que llegamos al caucaso ruso, donde eliminamos un montón de fuerzas de Raven's Rock en nuestro camino, en múltiples y divertidos tiroteos a lo largo de la misión, ya que tenemos que acabar con artillería pesada rusa que estaba atocingando al general Duca. Y de esta manera, eliminándolos, permitimos que sus fuerzas avancen y tomen posición, garantizando que podrá batallar de la mejor manera. Pero ya en nuestra extracción, las fuerzas rusas nos acorralan y nos tienen contra la pared en un tiroteo brutal, en el que tenemos toda la desventaja, mientras aguantamos a la espera de apoyo aéreo que, otra vez, nos salva el pellejo. Cosa que es desplegado literalmente desde la atmósfera, y es que nos da paso a lo que a mi parecer, es la mejor misión del juego. Con el avance del general Duca, la resistencia se unió a él y han lanzado una gran ofensiva. Pero para que garanticemos la victoria de los buenos rusos, tenemos que liberar al presidente derrocado Bolodín, quien está preso en una cárcel cerca de las fronteras. Bolodín es una pieza clave para los patriotas rusos, porque es la figura de autoridad que se necesita, por lo que el general Duca accedió a extraer a Kozak y al presidente y llevarlos a Moscú. Pero primero Kozak tendría que colarse en la prisión y rescatarlo. La operación es demasiado peligrosa, además de que es un asunto entre rusos, por lo que no puede ir el equipo completo. De esta vez solo somos nosotros contra todo el mundo. Al no tener la ayuda del equipo, créanme que el proceso de limpiar cada zona será mucho más complejo y tardado, porque ahora solo nos tenemos a nosotros, y sin su apoyo tendremos que ir con especial cuidado, ya que no podremos ser revividos. Afortunadamente, las cantidades de enemigos no son tan absurdas como en otras misiones, pero aún así es una labor compleja que requerirá de toda nuestra experiencia y poderío como unos auténticos ghosts. La infiltración es al extremo complicada y hay un silencio casi sepulcral a lo largo de la misión que nos hace darnos cuenta de los solos que estamos, y francamente nos hace echar en falta al resto de nuestro escuadrón. Pero después de un muy largo proceso de infiltración y eliminación, rescatamos al presidente Bolodín, quien no es un don nadie, es todo un experimentado, así que será nuestro único apoyo por lo que queda de misión. Batallando intensamente hasta que lleguemos al punto de extracción, y luego de una fuerte resistencia, las fuerzas de Duca al fin nos sacan de ese lugar, permitiéndonos reunirnos con nuestro equipo. Con el presidente Bolodín, las fuerzas de Duca marchan al centro de Moscú para declarar la victoria sobre Ravens Rock, mientras nosotros vamos por su cabecilla, y a su vez nos aseguramos de limpiar el camino para las fuerzas patriotas rusas. Entonces tenemos nuevamente un escenario de combate urbano, donde tendremos que pasar desapercibidos, pero a la vez tendremos que ir eliminando toda fuerza rusa que se nos atraviese. Luego de más infiltración, llegamos a un piso franco desde el que eliminamos a todos los francotiradores de la zona, para que la llegada del presidente Bolodín se asegura. Esta batalla contra snipers es muy interesante, no llega a ser World at War, pero tiene su componente que la hace divertida, más aún cuando un helicóptero viene a masacrarnos. Luego de esto tenemos que llegar al cuartel del general Bukharov, mientras eliminamos spec ops rusos, que curiosamente usan el mismo camuflaje óptico que nosotros. Y es un detalle, pero aquí ya se siente como empieza a aumentar la dificultad enfrentando a estos sujetos. Y como otro detalle, tengo que decir que la mejor arma del juego es la TAR-21. Me encanta eso, se nota que jugaron Modern Warfare 2. Y ya después de mucho pelear, llegamos con Bukharov y tenemos una batalla contra él, eliminándolo con todo el gusto de este mundo, aunque me saca un poco del juego el hecho de que se buguee. El éxito de los rusos nos garantiza un poco de tranquilidad, pero al fin recibimos las órdenes de acabar con aquellos que acabaron con nuestros hombres en primer lugar. Con el final de la crisis, los líderes de Raven's Rock tendrán una última reunión antes de dispersarse como organización. Así que si los perdemos ahora, no los encontraremos jamás y podrán volver a actuar. Así que vamos a una zona rural rusa, donde nos colamos con trajes de fuerzas rusas, con el objetivo de acabar con todos los peces gordos restantes de esta organización. Esta misión me recuerda a Casa Franca de Call of Duty 4, porque tiene el mismo concepto pero expandido. Tenemos que ir de casa en casa, de lugar en lugar, todo con el objetivo de eliminar a 7 objetivos restantes. Pese a lo que puede parecer, la misión no se hace tediosa, ya que los sensores no marcan a los líderes. Tenemos que identificarlos con los drones o con la vista, así que podría ser cualquiera. Entonces, en esta última y larga misión, es como que convergen todos nuestros conocimientos y habilidades de combate que hemos ido ganando a lo largo de nuestras misiones. La cosa se pone complicada cuando empieza a marcarnos límites de tiempo, quieras que no, te hace poner nervioso. Pero al final pasar la misión es solo cuestión de jugar bien. Los dos últimos objetivos serán los que más se resistan escapando de nosotros por un tiempo más prolongado, y poniendo más soldados en medio de ellos y nuestro equipo. Pero al final van a caer. Ya con el último llegamos a unas vías de tren donde logramos pararlo. El tipo habla un poquito de corrupción del sistema y las órdenes de Overlord lo confirman, ya que nos dice que esperemos y no lo eliminemos, cosa de las altas cúpulas. Cosa que está como loco y quiere matarlo. Pero al final simplemente dejamos que pase lo que tenía que pasar. Dando por terminada nuestra aventura, y habiendo hecho pagar a todos los responsables de la muerte de nuestro equipo. Ghost Recon Future Soldier me parece un juego muy interesante. No me parece muy innovador en nada, ya que recicla mecánicas tanto de sus predecesores como de otros títulos. Lo mismo hace con los conceptos de la campaña, que termina siendo no más que una excusa para ponernos en las misiones en las que estuvimos. En ese sentido aprendió muy bien de Modern Warfare. Es que hasta las cinemáticas previas con estilo táctico que nos detalla, o más bien, nos justifican el por qué hacemos lo que hacemos. Y todo esto hace que no termine siendo más que una historia genética de soldados, corrupción y venganza. Pero el hecho de que la historia sea genérica, no condena del todo al título. El apartado más destacable que tiene esta entrega es de muy lejos la jugabilidad. Una que dentro de sus límites ofrece muchas opciones, tanto de personalización como de formas de afrontar la acción. Siempre va a premiar el sigilo claramente, somos Ghost y estamos en Ghost Recon, pero eso no nos quita la potestad de usar una ametralladora ligera y acabarlos a todos. Aunque al ser este juego un intento de simulador militar, pues no está mal, se apega a sus raíces. Los tiroteos tienen que ser lo más divertido de todo, con mecánicas como la del dron para acabar con los enemigos. Los modos tanto de tercera persona como de primera que se ajustan a la comodidad de cada quien. Y también a la circunstancia. Además de que hay grandes detalles como la movilidad que hace de los enfrentamientos algo más dinámico. O esa interesante mecánica en la que cada vez que estamos en una cobertura recibiendo fuego enemigo, la cámara se balancea mucho y perdemos casi toda nuestra precisión. Es algo muy interesante y único que reemplaza por ejemplo las subidas que tienen las armas cuando recibimos un disparo en cualquier Call of Duty. Y de verdad te hace sentir cierto agobio y te hace tener que confiar en otras piezas del equipamiento o en los propios compañeros. El sigilo que es la mecánica principal me parece muy sólida y bien conseguida, no se siente injusta en ningún momento. Pero tampoco es que los enemigos sean troncos, si haces algo sospechoso lo notarán y todo se irá al traste. La variedad de armamento es otra cosa que para mi destaca bastante, la mecánica del gunsmith es muy buena. Si amigos, 8 años antes de que Call of Duty revolucionara con su armero, este Ghost Recon ya tenía un sistema mucho más refinado y con muchísimas más opciones de personalización. Dejándonos cambiar literalmente todo lo que queramos de un arma, desde el sistema de gatillo que cambia la cadencia, los cargadores, las empuñaduras, algo llamado sistema de gas que controla el retroceso y el control del arma, el cañón de la misma, accesorios para el cañón, las culatas, las miras, el camuflaje, de todo se le puede modificar. Además de que tenemos un campo de tiro para probar cualquier modificación que le hagamos a nuestras armas. Me parece un agregado chulísimo y un auténtico adelantado a su época en ese aspecto. Pero otro aspecto que para mi también es brillante es la ambientación. Si me quejaba de que en Modern Warfare 3 todas las misiones parecían ser la misma por la mala ambientación, aquí es todo lo contrario. Aquí todas y cada una de las misiones tienen un distintivo, algo especial. La primera me recuerda a las favelas de Warfare 2, pero a mayor escala. Luego un desierto y una tormenta de arena en África. Un pueblo más parecido a una ciénaga en África también. La misión del Medio Oriente me recuerda a los mejores juegos que se han hecho ahí. Luego la nieve del Ártico, las dos grandes misiones nocturnas en Rusia, la lluvia de Georgia, la maravillosa plataforma petrolífera, las ciudades, el Cáucaso. Todos y cada uno de los entornos tienen algo especial y que lo hacen único. Y si bien los gráficos no son los mejores, están bastante bien para hacer un juego de 2011 y consiguen una ambientación ideal y eso para mi suma muchos puntos. Otra cosa son los personajes, ya que sí, aprende Call of Duty, tenemos personajes. Es verdad que son contados los momentos, pero cada diálogo de camaradería, cada chascarrillo, cada momento que compartían en el que parecían personas en vez de máquinas de matar, pues ayudan bastante, ¿saben? Hay un momento en el que el Ghost Lead tiene una conversación con su hijo para decirle feliz cumpleaños. Son detallitos que no trascienden en la historia, pero que constituyen una experiencia mejor en la que te preocupas por estos cabrones. Eso me gusta y ya podría Call of Duty o los shooters en general aprender algo de eso. Mi mayor problema es con los villanos. Al final Kozak tiene mucho odio hacia el último cabecilla de Raven's Rock y se entiende, pero por parte del jugador es algo que puede parecer artificial. Vemos la muerte de un equipo Ghost del que no sabemos nada. Nunca vemos quién los mató, nunca vemos nada en realidad. Todo es muy impersonal y a mí no me deja sentir nada. Es que hasta en Infinite Warfare, que tiene un villano de mierda, eso se hizo mejor, porque al menos ver como Connor McGregor y los demás matan a nuestro equipo a golpes, es algo bastante más impactante, que sí te hace sentir algo. Aquí lo considero algo súper forzado y no llegas a sentir nada hacia los villanos. Es más, me son indiferentes. Al igual que el tema de la venganza, no es como ir y matar a Shepard después de lo de Ghost. Y es verdad que el juego se la pasa repitiendo y repitiendo el objetivo de esta misión, para que lo tengamos en mente, pero personalmente nunca lo sentí. Quizás es error mío el no tomarme la historia en serio, porque... A ver, desde el principio se nos muestra el logo de Raven's Rock, o sea que estaba metido desde el inicio, esa clase de foreshadowing a mí me gusta. Y también he de decir que la muerte del primer equipo sí es impactante, es un momento fuerte, pero en serio no lo sé, la historia no me termina de atrapar. Aún con todo eso, mantengo que lo principal del juego no es la historia. Y está bien que de vez en cuando un juego se centre en ofrecer una experiencia jugable, interesante y divertida, antes que la historia que podría haber en una película. Eso personalmente me gusta mucho. Por algo subo videos de Call of Duty y no de Detroit Become Human. Pienso que este Ghost Recon fue un auténtico infravalorado. Reconozco que no estoy metido en la comunidad de esta franquicia, aunque lo que sí sé es que los últimos dos títulos de esta saga han sido al extremo criticados, y eso estoy seguro que se hubiera solucionado si se parecieran más a lo que es este juego, en vez de a un mundo abierto genérico de Ubisoft. Yo en serio que me la he pasado bien con este juego, tanto jugándolo en su momento como volviéndolo a jugar para hacer esta reseña. Me parece un título muy rescatable. Es verdad que se queda medio camino entre ser Black Ops 2 y ser Arma 3. No es un simulador de guerra, pero para mí equilibra el combate táctico con la acción desenfrenada. No creo que este juego le deje una frase icónica a nadie, o algún personaje del que después nos vayamos a acordar en el futuro. Pero eso no le quita que es muy divertido. Tiene mucha personalidad y cómo me hubiera gustado que la saga siguiera este curso. Aunque viendo que Shane de The Walking Dead es el pantagonista del último juego, tengo que ir a jugarlo sí o sí, eso seguro, y más si el sargento lo recomienda. Por mi parte eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video. Hice el esfuerzo de salir de la saga Call of Duty un rato, vamos a ver cómo funciona, si les gusta, si no. Yo mientras tanto iré preparando más videos, tanto de Call of Duty como otros que no. Lo único que me queda para decirles es que recuerden que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.